Que vive para siempre, aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria al Dios, aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea tu nombre Jesús, alabado sea tu nombre Jesús Tú vives, aleluya, tú vives, aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria el Señor, aleluya Aleluya hermanos, señores, continúe bendiciendo, aleluya, vamos a tratar de cantar este himno que dice como una novia preciosa, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria al Señor, alabanza al Señor, aleluya, aleluya. Como una novia preciosa, así es la iglesia de Cristo, blanquea pura esplendorosa, blanquea es sin fin, pero un día en fin de gloria, con voz del trueno llamará, y la novia que hay gloria, la novia que ella está, ahí suelo se hará. ¡Oh, yeah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 All God of God of God of all ¡Oigame, por si acaso hay algo colado por ahí, salga fuerte el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Oigame, provoca, provoca que el Espíritu Santo se pare en esta noche! ¡Aleluya! ¡Oigame, que se vaya la pesadez! ¡Oigame, que se vaya el cansancio! ¡Oigame, que se vaya el pensamiento negativo! ¡Oigame, que se va para la pesadez! ¡Oigame, pero algo tiene que suceder en esta noche en nuestra vida! ¡Aleluya! ¡Algo tiene que ocurrir en esta noche! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Hay que pedir la bendición. ¡Aleluya! ¡Hay que pedir la bendición con gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva por libertad. Hay que dejar que el Espíritu Santo saque, aleluya, lo que no entiende, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, hay que sacudirse, aleluya, hay que sacudirse en esta noche, aleluya, y dejar que el Espíritu Santo sea el Dios de nuestra vida, aleluya. Óigame, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, aquí hay guerreros, aquí hay guerreras del Señor, aquí hay guerreras y guerreras del Señor, aleluya, óigame, aquí hay guerreras y guerreras del Señor, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Dios de aquel Espíritu Santo te coque, aleluya, Óigame porque no siento que el Espíritu Santo se está paseando, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes en esta noche, aleluya, oh mi alma te adora, aleluya, 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 oh gloria, gloria al que vive para siempre, aleluya, oh gloria, 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 oh Mi alma te adora. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya, 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 alabanza a tu nombre, Padre, aleluya, oh Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye de manera especial, obra, Dios mío, en nuestros hogares, obra, en nuestra familia, Espíritu Santo, rompe cadena, Dios mío, quita lo que no es tuyo, Padre amado, oh, gloria a Dios, oh, Padre, reclamamos nuestra familia, para ti, Padre amado, aleluya, el enemigo no tiene falta ni suerte, aleluya, con nuestra familia, porque te pertenece a ti, Padre amado, aleluya, oh, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya, oh, gloria, 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 oh, gloria al Señor, aleluya, Espíritu Santo, imparte fuerzas nuevas, Padre, imparte nuevas fuerzas, Señor, imparte nuevas fuerzas en esta noche, Padre, oh, gloria a Dios, aleluya, 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 oh, alabanza, alabanza, alabanza a tu nombre, Padre, aleluya, oh, gloria a Dios, no me continúe bendiciendo por aquí, aleluya, por aquí mi parte, y por aquí nuestro pastor, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, bendiga, hermana hermana, gloria al Señor, aleluya, 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 quiero más hermanos, que escoce a nuestro hermano, Raúl, tuvo que, una emergencia, sucedió allí en la casa, tuvo que salir, amén, pero, nosotros nos seguimos todos, sí, Señor, gloria a Dios, alabanza, aleluya, 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 gloria al que vive, este momento fue, amén, la parte que le toca, amén, gloria a Dios, vamos a darle esta parte ahora a él, gloria a Dios, aleluya, poderoso eres Dios, te lavo mi alma, Jesús, yo le bendiga, hermana hermana, amén, Señor, bendiga más, bendito Dios, estamos aquí, alabado Dios, aleluya, santo Jesús, poderoso eres Dios, aleluya, damos gracias a Dios por esta oportunidad, bendito Dios, aleluya, que nos da de poder estar, amén, para su casa de oración, y puerta del cielo, para alabanza y glorificarle, aleluya, santo Jesús, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, en esta noche, también en servicio de los caballeros, alabado Dios, sí, Señor, aquí en esta noche, pero, bendito Dios, seguimos orando por él, y por todos aquellos hermanos, que se encuentran que han atado de salud, aleluya, y por una u otra razón, cuando estaban aquí en esta noche, vamos a seguir orando por ellos, alabado Dios, aleluya, así que en esta noche, vamos, bendito Dios, el tema es oración, todos aquellos hermanos, que escucharon el texto, bendito Dios, va a pedir que lo digan desde ahí, alabado Dios, siempre pasamos aquí al frente, para cantar el coro, bendito Dios, aleluya, no, santo Jesús, te adoramos Dios, aleluya, el tema es oración, alabado Dios, aleluya, santo Jesús, poderoso Dios, vamos a empezar de atrás, hermano Bolívar, alabado Dios, aleluya, poderoso eres Dios, te adoramos mi alma, Jesús, bendito Dios, poderoso eres Dios, bendito Dios, aleluya, la oración es la llave que abre los cielos, aleluya, bendito Dios, todos aquellos problemas que usted no puede resolver, bendito Dios, o situaciones que llegan a su vida, aleluya, cuando usted se va alrededor de rodillas, y le pide al Señor que le dé las fuerzas, para poder vencer todos obstáculos, todas pruebas, bendito usted puede ver la victoria que Dios le da, siempre y cuando usted se vaya a las rodillas, aleluya, bendito Dios, aleluya, cuando usted vea que la puerta de los cielos, como que se quiere cerrar, es a favor suyo, usted se va a las rodillas, y puede abrir, bendito Dios nuevamente, esa ventana, bendito es la puerta de los cielos, alabado Dios, te adoramos, Jesús, alabado Dios, poderoso eres Dios, te alaba mi alma, Jesús, bendito Dios, si nuestro hermano Bolívar no lo tiene aún, bendito Dios, alabado Dios, poderoso eres Dios, te alaba mi alma, Jesús, alabado Dios, te adoramos, Jesús, gloria a Dios, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, grande es el Señor, poderoso eres Dios, hay poderes Jesús, sea tu nombre glorificado, poderoso pastor, alabado Dios, Dios se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, le dice el verso 14, dice, está un enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, mugiéndole con aceite en el nombre del Señor, amén, gloria a Dios, amén, yo voy a leer el salmo 34, el verso 4 que dice, busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, romanos capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, Jesús, gloria a Dios, amén, Dios bendiga, amén, amén, Santiago 4, 13, dice así, está alguno entre vosotros afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza, amén, 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 hermano, Domingo, como dice, el Señor se encuentra en el Salmo 61, 1, y dice, oye, oh Dios, mi amor, a mi oración, y atiende, oh, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, poderoso Dios, el mío se encuentra en Santiago, yo creo que todos escogimos ahora ese capítulo, bendito Dios, Santiago 5, 16, confesado vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo, puede mucho, amén, amén, alabanza, 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 aleluya, poderoso Dios, vamos a cantar en el foro, alabado Dios, aleluya, pues si todo aquel que tenga la bota, pues ya sabe, alabado Dios, aleluya, gloria a Dios, te adoramos Dios, aleluya, poderoso Dios, te alabo mi alma, Jesús, gloria a Dios, te adoramos Jesús, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, alabanza, a tu Dios, aleluya, Él vive para siempre, vamos escalando peldaño, vamos llevando la luz, sigamos el camino angoso, conquisto es mucho mejor, vamos escalando peldaño, vamos llevando la luz, si damos el camino angoso, conquisto es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, y ya no voy a llorar, y a veces me siento de mí, y ya no puedo estar, pero alzo mis manos al cielo, y Cristo puede estar, y a veces me siento de mí, y ya no puedo estar, pero alzo mis manos al cielo, y Cristo puede estar, y ya no voy a llorar, y ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, ya vienen la recompensa, y ya no voy a llorar, y ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, y vamos estar a dos en baños, Señor, aleluya, y vamos llevando la cruz, sigamos el camino a nosotros, con Cristo es mucho mejor, y vamos escalando el año, y vamos llevando la cruz, sigamos el camino a nosotros, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, y ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar, y vamos a llorar, lloro, Aleluya. Bendito Dios. Te adoramos a Jesús. Santo Jesús. Grande es el Señor. Alabado Dios. Santo Jesús. Te adoramos a Dios. Adoroso eres Dios. Hay poder. Adoroso eres Dios. Bendice alma mía. Adoroso eres Dios. para sí Santo Jesús, te adoramos. Gloria a Dios. La gloria del majestuoso bendito Dios, aleluya. Vamos a pasar todos los caballeros para hacer esa oración que siempre hacemos. Bendito Dios, aleluya. Santo Jesús. Que Dios nos abra cada día. Bendito Dios, aleluya. Podamos crecer en Él. Y también bendito Dios, aleluya. Dios sigue añadiendo también a la sociedad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Para que Él lo fortalezca y lo ayude. Ahí en medio de su aflicción, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Así que vamos a pasar todos los caballeros aquí a ser un bendito de su círculo. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado Dios, aleluya. Para aquellos hermanos que van a ver en esta noche, aleluya. Por lo que usted se le venga a la mente. Gloria a Dios, bendito Dios, aleluya. Por la gente de Tessa. Amén, alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús, te adoramos. Aleluya. Él vive por Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es Dios. Él vive por la siempre. Gloria a Dios. Amén, alabado Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Vive, Dios. Gloria a Dios. Hay poderes, Jesús. Gloria. Salabamos, salabamos. Gloria a Jesús. Poderoso, aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira la petición de tu pueblo. Ven, Dios. O, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, a amantes ahora. Padre, amantes. Ante el Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. y 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 Amados hermanos, oramos por las iglesias que están trabajando, Dios mío, amén, a favor de esta vida, llevándole comida, amén. Amados hermanos, especialmente la República Dominicana está en las cosas feas. Bien fea, amén, Puerto Rico, las cosas no muy buenas también, Guatemala, los hermanos, las iglesias allá están también teniendo dificultades, aleluya. Pero lo más hermoso es que el Señor se sigue moviendo en una manera especial, amén, aleluya. Alguien me estaba diciendo de estas cosas, yo le dije, lo que sucede es que hay profecías que tienen que cumplirse, alabado sea el Señor. Y como hay, tienen que cumplirse, Dios pone la persona que las va a cumplir, alabado sea el Señor. Así es que el estar entrando, quitando y poniendo, para nosotros pues algo, alabado sea el Señor, ridículo. Pero Dios está en control, pero Dios está en control. Tenga eso presente, que Dios está en control.